Sí, nos hemos reunido efectivamente con la comisión directiva del centro vecinal de La Viña que nuclea justamente Alto La Viña, nuclea también La Candelaria y La Unita y la idea ha sido analizar junto a ellos cada problemática del sector puntualmente nos han manifestado, sobre todo en los sectores más humildes de esta barriada de la ciudad algunos problemas que han tenido con las lluvias así que hemos, junto al bloque de la Unión Cívica Radical y algunos concejales he decidido trabajar en conjunto, avanzar en cada una de las problemáticas y por supuesto vamos a estar presentes también recorriendo el barrio junto a ellos en las próximas semanas la idea es avanzar, uno de los proyectos importantes es coordinar con los vecinos lo que es cordones cunetas en algunos sectores del barrio y también avanzar en lo que es poda y desmalezamiento pensando que este barrio además tiene grandes sectores de espacios verdes así que bueno, la idea es justamente trabajar en conjunto creo que esto es lo fundamental, el centro vecinal cooperando con el Estado y el Estado cooperando con los vecinos de, en este caso, de Laviña tuvimos una de las primeras charlas, el desmalezamiento y la poda de árboles que tuvimos dificultades en estos días de lluvia que se cayeron varios árboles somos tres sectores en el barrio Alto Laviña sector Lagunita, sector Candelaria y bueno, el sector Alto Laviña en el sector Lagunita tuvimos el problema del corte por uno de los arroyos que pasa por medio de la calle de uno de los sectores de la Candelaria y de Lagunita también que divide en dos esos sectores se planteó también el tema de la canalización de esos pequeños arroyos para la mejora charlamos también por el tema del agua que en los sectores de la Candelaria que es un sector que es un asentamiento vamos a ver la factibilidad de que se pueda hacer la conexión de los servicios públicos tanto de agua como de luz en el sector de Lagunita también es un sector con bastantes necesidades también se planteó el tema del agua, el tema de la luz para los vecinos que si bien ahí son lotes privados hay pequeños inconvenientes para poder realizarlos pero bueno, acá con la gestión y acompañados por los concejales creo que se va a poder lograr